¿Qué es la nueva licitación? ¿Qué es la nueva licitación? Se puede hacer en Bariloche. Los daños yo sé que se puso a consideración porque en un momento se dudaba de que la estructura esté en buenas condiciones, lo que está hecho. Yo sé que eso sí se puso a consideración. No tengo los resultados, pero no creo que se haya deteriorado por no haber trabajado. Pero a mí lo que más me interesa es que empecemos lo más rápido posible. De nuevo activemos la hora porque el hospital está al borde del colapso con la cantidad de gente que atiende. No tenemos espacio, no tenemos camas. Es complicado. Claro, se lo preguntaba porque básicamente el esqueleto del edificio ha quedado expuesto a un invierno muy crudo, ¿no? No, bueno, en su momento se dudó de cómo estaba esa estructura. Y yo sé que obras públicas lo puso a consideración. No tengo los resultados, pero me parece que dieron bien, que estaba bien hecha la estructura.